¡Dos! ¡Fuera! 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 ¡Sacamos! Tenemos una celebridad aquí esta noche con nosotros. El investigador paranormal más grande del mundo. Muchacho del infierno. ¡Vamos a bailar hasta tu muerte, cabrón! ¡Ruiz! Esteban, ¿sabes tú? Esteban o más. ¡Camasu! ¡Ruiz! 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 ¿Qué pasa con los camas? El BPRD sentí a un nes de vampiros. Y te fui silent tres semanas. ¡Fuera! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 Ok, hey, how happened to you, man? We're the get-up, what? Estab-lo entrenando, güey. Training? Training for what? ¿Qué pasa? ¡Val a tu! ¿O? ¡Ok! ¡No, no, no! ¿Dónde no lo harán para mí? ¡No! ¡No te parecitas en verde! ¡No! 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 ¡No te ha gustado mucho! ¡No te ha gustado mucho! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡Ah! 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 Luis, let's have a drink and talk about this! You're a good agent! Buddy, come on. Come on, don't you remember? Backyards, drinking beers on the porch. We used to play guitar, man. You'd play all that hippie acoustic crap, and I'd play real music. What the hell with this? Hey, I'm sorry, man. Are you okay? Come on. I don't want to hurt you, partner. I know you're in there somewhere. Talk to me. You played the hero, but I really know what is under your mask. Oh, yeah? Is that so? Let's see what's under yours. Police! Stop this! Stop this! No! 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 Oh! No! I know you, Anunun Rama. Your heart beats with rage. I know which side you'll choose at the end. I'm sorry. What's happening? I'm... So... At the end of the day, Anun. Well done, Anun.